qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de bolivia versus venezuela en un partido muy importante que tendrá la selección de bolivia ante esta selección de venezuela que jugó una importante copa américa recordemos que la selección de venezuela eliminó a méxico en la copa américa y por otro lado quedó eliminado ante la selección de canadá en unos partidos que le fue muy bien por otro lado tenemos a la selección de bolivia que en sus últimos partidos no le fue nada bien perdiendo ante la selección de panamá tres coles por uno una selección de bolivia que en sus últimos partidos de eliminatorias no le ha ido muy bien vamos a ver cómo le va ante la selección de venezuela una selección de venezuela que como ya lo dije está jugando muy bien al fútbol bueno vamos a ver qué pasa en este importante partido que se jugará a la hora 2 de la tarde hora de sudamérica bueno dónde ver el partido el partido lo pueden ver en tu dnt y 6 por y hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que ustedes suscribanse a la campanita de la y hasta un próximo vídeo